Madre mía, qué calor, qué calor, qué calor, bueno, a lo que vamos, como siempre yo, la loca de Rosa. Bueno, y esta vez os venía a traer un consejo, es que yo tengo tiempo casi de grabar, con el calor que está haciendo en Barcelona, estoy en tirantes, es insoportable, no me luce la ropa, esta mañana me traje una blusa que ya no sé dónde la he dejado, súper monísima de la muerte, con mi collar que me compré en verano y que me luce una pasada, pero es que hace mucho calor, me asfixio. Por cierto, un montón de gracias para las que me veis y le habéis dado a mi forma de maquillarme, esto, sistema AVECREM, muy bueno, me lo voy a patentar, que es el maquillarse con los dedos. Bueno, en este caso, mirad los ojos, bueno, los llevo un poquito maquillados a mi estilo, uy, que se mueve mucho esto, a mi estilo, porque no me gustan mucho las sombras, pero llevo seis tipos de sombras, pero que no se notan, pero hacen así como un tornasolado muy bueno. Ay, chicas, he descubierto una máscara de pestañas, joder. Bueno, gracias a mi marido que se la he encargado. Y también a las recomendaciones de la chica, porque yo, cuando mi marido va a comprarme algo, me pasa con su móvil a la chica con la que tengo que hablar. Y yo le digo, a ver, yo quería la que me gusta tanto, esta de Maybelline, la de la puntillita negra, porque ya no me queda nada. O sea, cuando os digo que no me quedaba nada, es que estaba ya seca. Ahora, también es cierto que yo utilizo, gasto mucha máscara de pestañas, porque yo soy una mujer pegada a mis pestañas, yo es aquello de antes, muerta que sin pestañas, bueno, digo sin máscara, bueno. Me faltaba esta, han dejado de fabricarla, la de la puntillita, manda narices, y me encantaba. Entonces, me compré esta, que es la Extreme, etc, etc, de Etzen, pero tiene un problema. Para un ratito está muy bien, pero esta máscara de pestañas, a la que te la pones, y pasan una serie de horas, los chorretones de negro son inevitables. Así que es muy apta para la parte de arriba, que aún la seguiré usando, pero chicas, esto es una maravilla. Se llama Volume Million Lashet, supongo que la habréis usado o habréis oído hablar de ella, pero, es que hasta que no la probáis, no os lo imagináis. En primer lugar, porque es muy, muy, muy negra, que es como a mí me gusta, a mí no me gusta eso, como si te estuvieras poniendo agua. Con dos pasaditas de nada, de nada, las pestañas se te ven hiper, hiper negras. Entonces, aparte que el cepillo, o pupillón, o como os dé la gana de llamar, es de silicona, lo voy a pasar un momentito aquí, mirad, llevaba una capa, pero fijad, luego os dejaré unas fotos, para que lo veáis. Mirad, mirad, es que lashes, como se suele decir, mirad, es impresionante. Yo no puedo estar sin él, os lo aconsejo, un 200%, bueno, ya que estoy, me pinto la otra. Acordaos siempre de sacar así el pupillón, no dando vueltas, eh. Pues me voy a poner otras lashes, como se suelen decir aquí, lashes, banda narices. Me estoy viendo el espejo que tengo por detrás de la cámara, pero mirad, qué lashes. Y además, si yo hago esto así, y ya no me voy a maquillar más, qué coño. Además, se me corre el paravente este que tengo, ala, que me salgo. Bueno, yo solamente os venía a traer y a recomendar en un 200%, de verdad, precio. Vamos a ver, en la web, vale 16 euros. A mí me ha costado un euro más, bueno, a mi marido, que me lo ha comprado, en el corte inglés. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo lo pido por la web, es más cara, y encima tengo que pagar el gasto de envío. Salen más o menos. Hay una parecida que vale 10 euros. Pero le he dicho a la chica, quiero que me des una que se vea negro, negro, negro. Porque a mí estas que parecen agua chirly, no. Oye, chicas, me ha encantado, de verdad. Además, me la he puesto esta mañana y me veo unos pestañones acojonantes. Y ya sabéis que a mí lo que me gusta de mi maquillaje son los pestañones. Os quiero. Y gracias por, sobre todo, a una chica de aquí que me ha dicho que se apunta a mi maquillaje a Becren. Es decir, el que se utiliza con los dedos. Porque yo mis sombras las pongo con los dedos.